¿Qué es Dajoa Argentina? Dajoa Argentina es la subsidiaria local de la firma líder mundial en soluciones de videoseguridad, Dajoa Technology, y hemos sido elegidos por la división Shopping Centers de Cencosud para ayudarlos en su actualización tecnológica en relación a los sistemas de videoseguridad. Cencosud es una de las compañías de retail más grandes de Sudamérica. Su casa matriz se encuentra en Chile y en Argentina cuenta con 18 Shopping Centers distribuidos a lo largo del país, cubriendo una superficie de más de 600.000 metros cuadrados. Un centro comercial es un lugar crítico para la seguridad, tanto por la cantidad de personas que transitan por él como por los productos que se comercializan. Para tener una idea, un shopping como Unicenter recibe la visita en un fin de semana de unas 150.000 personas. Para no quedar relegado en cuanto a la aplicación de tecnología, y por más que obviamente contaba con un sistema de seguridad, Cencosud decidió encarar su renovación tecnológica junto a Dajoa. Hacer una actualización tecnológica no es una tarea fácil. Aceptamos el desafío no solo de reemplazar equipos, sino de integrar tecnologías existentes en una solución que permitiera una gestión eficiente. Con la idea de comenzar con una renovación tecnológica, nos decidimos por Dajoa gracias a su flexibilidad, amplio stock de productos y disponibilidad. En un principio, se aplicaron dichos productos en nueve centros, entre los cuales se encuentra Unicenter, Portal Los Andes, Portal Domas. Se adquirieron grabadoras de video NBR, XBR, domos PTZ, mini domos, cámaras IP. Y lo más importante fue la adquisición de un DCS que nos permitió gestionar y aprovechar los recursos que teníamos en los centros de monitoreo, integrando la mayor parte de los dispositivos existentes. De acuerdo al layout y la decisión de cada jefe de seguridad en los diversos centros, se dispusieron cámaras fijas y cámaras móviles, incrementando la resolución y mejorando la calidad de imagen, siempre con la prioridad puesta en una mejor visualización de las áreas críticas. La incorporación del DCS nos dio flexibilidad en el manejo de las analíticas, nos permitió crear diferentes usuarios de acuerdo a los perfiles y las necesidades específicas de cada usuario, nos permitió tener un monitoreo remoto en caso de que sea necesario de algunas cámaras en particular o algunos puntos críticos de cada centro y sobre todo nos facilitó muchísimo la gestión de todo el video. Al haber logrado la gestión integral, nos permite acompañar el crecimiento tecnológico a un bajo costo y también nos facilita la incorporación de analíticas de videos sumamente importantes para el retail, como son las zonas calientes, objetos desatendidos, reconocimiento facial y demás. En el centro de control logramos optimizar y mejorar la operación del sistema, que en algunos casos cuenta con más de 300 cámaras. Con la solución integral, los operadores pueden enfocarse en las cámaras prioritarias sin perder ningún tipo de información, ya que todas las señales se graban y pueden ser visualizadas con posterioridad.